Para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos 14 de febrero se celebra el día del cariño Pero muchas personas han olvidado el significado de esta fecha Es un valor que tenemos en el hecho de apreciar a una persona El de apoyarla Porque el amor eso es Apoyar, dar sin recibir nada a cambio Amor y amistad Sentimientos que se entrelazan y nos permiten sentirnos personas valoradas Es aconsejable pasar esta fecha con la persona que amamos Salir a divertirnos con los amigos O disfrutar con la familia si no tenemos pareja Si apreciamos a una persona Pues le tomamos afecto Le brindamos apoyo Y mucho se ha oído decir Que los amigos están en todas partes En el hospital En las buenas y en las malas En las cárceles también Y el amor ahí va Inmerso dentro de lo que es la amistad Creo que no deberían de ser dos cosas separadas Amor es todo un conjunto De irradiar aprecio y afecto En ocasiones dejamos de creer en estos sentimientos Por amar y brindar una amistad no correspondida Optando pasar esta fecha sin compañía Cuando no se comprenden los sentimientos Cuando juegan con los sentimientos de una persona Entonces la persona queda frustrada Y le es imposible volver a confiar en otra persona Entonces por eso es de que él rechaza Piensa mucho en Si va a brindar la amistad Va a brindar amor Lo piensa porque él ha sido dañado No le han entendido sus sentimientos Se los han dañado prácticamente Y es que el hecho de dos personas Cuando llegan al matrimonio Lo que se unen ahí No son dos personas Sino son dos sistemas de vida diferentes Entonces entender un sistema Un sistema del otro Pues cuesta Cuesta conjuntarlo Cuesta unirlo Y es por eso cuando no hay comprensión Cuando no hay comunicación Prácticamente se destruye ese matrimonio No solo en esta fecha Podemos expresar nuestros sentimientos Ya que existen 365 días del año Que Dios nos regala Para compartir con nuestros seres queridos 4 News 5 News